Ando en el mundo perdido en un sueño Siempre le hago caso a mi corazón Y aunque no tenga en mis bolsillos un peso Tú escogiste este soñador Y te prometeré Que siempre estaré a tu lado A tu lado Nunca soltaré tu mano Mi amor Puedo ser una estrella, un cantante Lo más importante Que solo yo soy para ti Aunque hoy no hay tesoros que darte Lo más importante Es que eres la luz para mí Mi vida cambiaste Ya se volvió interesante Era lo que faltaba, era la que es importante La inspiración a una obra de arte No puedo dejar de mirarte Soy un loco que no para de soñar Y que quiere el mundo ponerte a viajar Todo lo que cante que saque realidad Lady yo quiero amarte, quiero amarte Soy un loco que no para de soñar Y que quiere el mundo ponerte a viajar Todo lo que cante que saque realidad Lady yo quiero amarte, quiero amarte Puedo ser una estrella, un cantante Lo más importante Que solo yo soy para ti Aunque hoy no hay tesoros que darte Lo más importante Es que eres la luz para mí Mi vida cambiaste Mi vida cambiaste Ya se volvió interesante Era lo que faltaba, era la que es importante La inspiración a una obra de arte No puedo dejar de mirarte Soy un loco que no para de soñar Y que quiere el mundo ponerte a viajar Todo lo que cante que saque realidad Lady yo quiero amarte, quiero amarte Soy un loco que no para de soñar Y que quiere el mundo ponerte a viajar Todo lo que cante que saque realidad Lady yo quiero amarte, quiero amarte Aunque hoy no hay tesoros que darte Lo más importante Es que eres la luz para mí Para mí Para mí Ha Ha